Sí, en principio nosotros lo que intentamos hacer es poner en blanco una situación que de hecho ya estaba en la municipalidad desde el año 2012. Lo que hemos hecho nosotros, lo que dice la normativa, es que previo a abrir cualquier cuenta tiene que estar notificado el Consejo Deliberante para que efectúe el control de las mismas. Eso está expuesto y yo lo presenté como jefe del cuerpo relatoria ante el Consejo Deliberante en su momento. Y lo que estamos haciendo en esta gestión en la que me toca estar de este otro lado es transparentar y que quede todo absolutamente legalizado la gestión que se está haciendo. No implica esto de que vamos a dejar de trabajar con el Banco de la Pampa ni generar cuando tengamos circunstancialmente excedente financiero de hacer colocaciones, lo que nos permite trabajar con el Banco Hipotecario como con el Banco Credit Cop, que fue el banco que en su momento ganó la licitación financiera para el otorgamiento de un leasing para la creación del EMSU y la comprar toda la maquinaria del EMSU. Eso estuvo en la gestión del ex intendente Torro, absolutamente blanqueado porque todo eso se presentó en el Consejo Deliberante cuando se hicieron las licitaciones. O sea que creo que se ha generado una mayor alarma de lo que en realidad la situación daba. Esto también nos permite que el Banco de la Pampa en determinadas ocasiones, como fue el caso del leasing, no asistió al municipio. Fue el primer banco que fuimos a ver y lo hice personalmente por la relación que aparte tengo con el banco, por haber sido director del banco durante 5 años, y el Banco de la Pampa no tenía esa herramienta financiera, cosa que tuvimos que hacer una licitación y la ganó un banco que en su momento ni siquiera tenía sucursal en la ciudad. Pero eso es lo que hemos planteado, eso es lo que está planteando la ordenanza y la posibilidad de que el municipio tenga acceso a herramientas financieras que el Banco de la Pampa no las tiene en el momento que por ahí la necesita el banco. Bien, entonces, ¿estas transacciones ya se están realizando ahora? Sí, sí, son transacciones que como te digo, en la gestión anterior de La Rañaga desde el 2002 estaban haciéndose. Lo que hicimos nosotros es plantearlo en una ordenanza para que quede debidamente legalizado. Bien, desde el Banco de la Pampa salieron a decir que se produce un choque de normas entre esta ordenanza y la ley provincial y que pueden llegar a ir a la justicia. Sí, nosotros creemos que no, que no hay un choque porque en principio la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal habla de la autonomía municipal, entonces mal puede una ley que es de la Carta Orgánica del Banco de la Pampa ir sobre ese principio superior del municipio. ¿Esto no podría perjudicar al banco, entonces? No, porque por ejemplo hay entidades crediticias que nos han ofrecido pagarnos por las cuentas sueldos y cuando la municipalidad paga en el Banco de la Pampa por las cuentas sueldos, pero en ningún momento ha sido análisis en el gabinete, en mi secretaría del tema. Bueno, o sea, ya te digo, es para las herramientas financieras que el Banco de la Pampa no esté prestándola.